Hola, esto es África Siete Días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben-Othman y estos son los titulares. Se sella oficialmente la reconciliación entre España y Marruecos, pero a costa de numerosas concesiones del gobierno de Pedro Sánchez, en particular sobre la cuestión de la política marroquí respecto del Sahara Occidental. En Liberia, George Weah, elegido presidente en 2017, anunció su candidatura a las próximas elecciones presidenciales de octubre. Repasamos sus seis años al frente de este estado de África Occidental. Y nos vamos a Brasil. Como cada año, el 2 de febrero, miles de personas rindieron homenaje a Yemanjá, la diosa del océano, una divinidad mítica para los afrodescendientes de este país. Fue la primera cumbre en ocho años entre Madrid y Rabat. Tuvo lugar después de que el gobierno español aceptara las condiciones marroquíes sobre el estatus del disputado Sahara Occidental. En los últimos años, la relación entre España y Marruecos ha atravesado fuertes crisis y fue en mayo de 2021 cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo. Aquí están los momentos más críticos en los vínculos entre los dos países desde 2021. Los días 17 y 18 de mayo de 2021, Marruecos no se opuso a la entrada de más de 10.000 migrantes, entre ellos cientos de menores, en el enclave español de Ceuta. Se trataba de una represalia por la acogida y hospitalización en España de Braim Ghali, líder del movimiento independentista saharaui Frente Polisario, que tenía COVID-19. El 18 de marzo de 2022, España cambió radicalmente su posición, tradicionalmente neutral, sobre su antigua colonia del Sahara Occidental. En una carta al rey marroquí, Mohamed VI, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de serio, realista y creíble al plan de Marruecos para la autonomía del Sahara Occidental. Todos los partidos españoles condenaron la decisión. El giro sobre el Sahara Occidental se vio recompensado con un encuentro, el 7 de abril de 2022, entre Sánchez y Mohamed VI. Tras la reunión, las rutas marítimas fueron reabiertas, así como las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla para los europeos. En mayo de 2022, los ministros de interior de ambos países reactivaron su cooperación y decidieron volver a trabajar juntos, especialmente en materia de migración, algo que mantiene en alerta organizaciones defensoras de derechos humanos. El 24 de junio de 2022, al menos 23 migrantes murieron después de que la gendarmería marroquí interviniera brutalmente para impedir que ellos, y varios centenares más, cruzarán las vallas que separan la ciudad marroquí de Nador del enclave español de Melilla. El gobierno de España respaldó el accionar de las autoridades marroquíes. En los últimos meses, Pedro Sánchez ha insistido en lo que considera la importancia estratégica para España y para la Unión Europea de tener las mejores relaciones con marruecos. Y como decíamos, fue en Rabat, la capital marroquí, donde ambos países significaron su reconciliación. Nuestra corresponsal, Sofía Catalá, analiza las conclusiones e implicaciones de esta cumbre. Sí, la reunión de alto nivel entre España y Marruecos concluyó con la firma de cantidad de acuerdos y compromisos de entendimiento que tienen implicaciones principalmente sobre el Sahara Occidental, el control migratorio y los derechos humanos. Esta cumbre sirvió para escenificar el inicio de una nueva era de sintonía diplomática entre países vecinos que pone fin a la crisis que atravesaron en los últimos años. Una crisis que, recordemos, empezó a solucionarse cuando el gobierno español tomó parte por el Estado marroquí en el conflicto del Sahara Occidental. Pues bien, esta cumbre vino a sellar dicho compromiso y es que España reiteró su apoyo al plan de autonomía que propone Marruecos para resolver el conflicto del Sahara frente al referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas del Frente Polisario. Por su parte, Marruecos se comprometió, a cambio, una vez más, a reforzar el control migratorio, lo que quiere decir intensificar las medidas de represión contra migrantes y solicitantes de asilo para impedir que lleguen a territorio español. Cabe recordar que España y Marruecos las pagan cantidades millonarias anualmente a Marruecos en el marco de la externalización del control migratorio de la Unión Europea y Marruecos aprovecha este papel de gendarme de las fronteras también para intentar lograr sus propias metas diplomáticas. Por otra parte, en la cumbre, los gobiernos de España y Marruecos se comprometieron a no ofenderse mutuamente como principio fundamental de su nueva relación y esto es especialmente relevante para Marruecos en lo relativo sobre todo a estrechar lazos con sus socios europeos y es que España presidirá a partir de julio el Consejo de la Unión Europea. Además, cabe recordar que hace unas semanas el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la falta de libertad de prensa aquí en Marruecos, una resolución que si bien no es vinculante, sí afecta a la imagen internacional del país magrebí que precisamente no pasa por su mejor momento. Hace años que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, entre otras, denuncian la persecución que sufren aquí los periodistas. Persecución que aseguran se basa en la instrumentalización de delitos sexuales por parte del Estado para callar a las voces críticas. Sonados son los casos de los periodistas Omar Rady y Suleyman Raizuni que actualmente se encuentran encarcelados precisamente por supuestos delitos sexuales que jamás pudieron llegar a probarse en lo que ya es un padrón que no deja de repetirse. Cambiamos de tema. George Weah, presidente de Liberia, apuesta por un nuevo mandato. Se ha declarado oficialmente candidato a las elecciones presidenciales de octubre de 2023. En el siguiente informe hacemos un repaso de sus años en el poder. De niño de los barrios marginalizados a estrella internacional de fútbol y luego jefe de Estado. Tras seis años al frente de Liberia, el presidente George Weah ha anunciado su candidatura para un segundo mandato consecutivo. Pronto acudiré a ustedes para pedirles que renueven por segunda vez el mandato que me confiaron hace seis años. Déjenme asegurarles que el Estado de nuestra nación es fuerte. El Estado de nuestra nación es estable, es vibrante, es joven, es pacífico y seguro. E intentaremos que siga siendo así. Weah, único balón de oro africano reconvertido en político, fue elegido en 2017. Ex estrella del AC Milan y del Paris Saint-Germain, su popularidad era alta entre las clases desfavorecidas. Y su victoria había suscitado enormes esperanzas en un país asolado por las guerras civiles y una epidemia de ébola. Weah prometió crear empleo, invertir en educación y erradicar la corrupción. Pero según sus críticos, ha cumplido muy pocas de sus promesas y la corrupción persiste. Hoy hemos venido a decir que estamos cansados de este sufrimiento endémico, que mata a nuestro pueblo. Nuestra reunión de hoy aquí enviará una señal a la comunidad internacional de que estamos cansados de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. El país, de unos 5 millones de habitantes, se vio además afectado por la pandemia de COVID-19 y después por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que provocó escasez de productos básicos y una nueva subida de precios. Recientemente, el presidente fue criticado por su prolongada ausencia del país. Ha pasado unos 40 días en conferencias y cumbres y también en el Mundial de Qatar. Sus opositores lo acusan de no estar en contacto con la realidad de sus conciudadanos. Cerca de la mitad de los liberianos viven con menos de 1.9 dólares al día, según el Banco Mundial. Hacía un siglo que no sonaba en su país. Un tambor marfileño de gran valor, confiscado por Francia durante la colonización, está a punto de ser devuelto a costa de marfil. Esto se enmarca en una nueva etapa de la política de restitución de obras saqueadas a África, iniciada en 2017 por el presidente francés Emmanuel Macron. Pero antes de que pueda ser devuelto, tuvieron que restaurar el tambor. Veamos. Es un trabajo meticuloso, hecho de paciencia, de observación. Pese a su tamaño y a su peso, casi 4 metros por media tonelada, este tambor se ha vuelto muy frágil con los estragos del tiempo. Tiene más de un siglo y ha sido atacado por insectos xilófagos antes de su conservación en Francia. Se trata pues de consolidar la madera en su estructura, para que recupere una cierta densidad, una cierta coherencia y una solidez, que permitan manipularla y también consolidar las zonas frágiles de la superficie. Este tambor fue confiscado en costa de marfil por el ejército francés durante la colonización, a principios del siglo XX. Traído a Francia en los años 1930, pasó sucesivamente a formar parte de las colecciones de varios museos franceses hasta llegar al museo Quebronli. El sonido de este tambor de hendidura, tallado en el tronco de un árbol de madera dura, permitía la comunicación a través de su sonido. Se convirtió en el símbolo de la resistencia anticolonial, ya que permitía la comunicación entre los pueblos y la gente durante la colonización. Una vez finalizada la restauración de este tambor de guerra, será embalado, listo para ser enviado de vuelta a su país de origen, una restitución que debería tener lugar durante el año 2023. Dejamos el continente y nos dirigimos a Brasil, donde cada año, el 2 de febrero, miles de personas serían de homenaje a la diosa del mar, Yemanjá. Yemanjá es un orisha, una deidad originaria de Nigeria, adorada por los adeptos del candomblé y de otras religiones de raíz africana. Es considerada la patrona de los pescadores. También es conocida como la divinidad de la fertilidad y del amor. En Río de Janeiro, la celebración ocurrió en la icónica playa de Ipanema, al ritmo de los tambores africanos. Este es un reportaje de nuestra corresponsal, Valeria Sacone. Se hacen llamar las hijas de Gandhi, danza en el afoxé, una música afro-brasileña, para rendir homenaje a Yemanjá, la diosa de los océanos. Estamos llevando una ofrenda a Yemanjá, la reina del mar, esta gran madre que atravesó el mar con nosotros cuando veníamos de África. Nuestros tejidos, nuestras danzas, nuestros cantos, nuestros gestos, todo viene de África. Fieles de muchos terreiros, como son llamados los templos afro, han llegado hasta la playa de Ipanema, la más famosa de Brasil, para festejar a la divinidad más querida del candomblé. Las ofrendas están listas, hay muchas flores y regalos 100% biodegradables, para evitar más polución en la bahía de Guanabara. Dario es Babalorixá, es decir, el sacerdote del candomblé, que lidera esta celebración. Aprendimos de los africanos a adorar a Yemanjá, que es una diosa yorubá, de una región de Nigeria. Entonces, Yemanjá llega a Brasil junto a lo que hoy llamamos candomblé. Desde los años 40, los devotos se entregan presentes a Yemanjá en esta playa, pero con el tiempo esta tradición se perdió y solo fue recuperada recientemente. Hemos pasado por un periodo pesado, con un alcalde evangélico. Entonces, muchas fiestas populares como esta fueron prohibidas en Río de Janeiro. Y hoy estamos volviendo, creemos en un nuevo Brasil, con todo lo que está pasando, y pedimos a Yemanjá, que es la dueña de las cabezas, que nos proteja y nos conduzca. La procesión avanza hacia la orilla, donde les espera una Yemanjá negra para el último ritual del día. Reza una leyenda que esta fiesta comenzó hace exactamente un siglo en Salvador de Bahía, cuando 25 pescadores ofrecieron regalos a la diosa, pidiendo peces en abundancia. Cien años después, millares de personas siguen confiando en el poder de Yemanjá. Así termina la edición de esta semana. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional sigue en France 24. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!